Una falla en una de las plantas de la refinería Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, ocasionó una nube de humo. Las emanaciones que se observaron en toda la ciudad iniciaron la noche del miércoles y continuaron la madrugada y mañana de este jueves. La Dirección de Protección Civil informó que autoridades de la refinería señalaron que esto se debió a los procedimientos de seguridad de petróleos mexicanos al llevar una de sus plantas a paro seguro para realizar labores de mantenimiento. La Dirección de Comunicación Social de la refinería informó que el procedimiento no representó riesgo para los trabajadores, la población o las instalaciones y que se efectuó con estricto cumplimiento a las normas de seguridad y disciplina operativa. Realizan operativo contra el robo de combustible en refinería de Salamanca el 25 de mayo pasado. Fuerzas federales realizaron un operativo de revisión en la refinería Antonio M. Amor y otras instalaciones de petróleos mexicanos en Salamanca, Guanajuato, como parte de las acciones para inhibir el robo de combustible. Este es un operativo con carácter interno en el que se trató este tipo de situaciones que vive el Estado, principalmente los delitos de alto impacto como el robo de hidrocarburos, dijo José Serrato, alcalde interino de Salamanca. Durante el operativo, elementos de la gendarmería, policía federal y efectivos militares se colocaron en las siete puertas de entrada de la refinería y la terminal de almacenamiento y distribución. Los trabajadores fueron revisados uno a uno, nada más enseñando tu credencial. Yo creo que, si no aparece ahí, te dejan salir, dijo el trabajador de la refinería Guillermo. Sitiaron las entradas. Las entradas a la refinería esa es una situación muy particular que yo creo que algo han de ver encontrado o visiblemente querían algo ahí descubrir, comentó el alcalde e interino José Serrato. El gobierno del Estado de Guanajuato informó que estos operativos son parte de los acuerdos con petróleos mexicanos para evitar la venta ilegal y robo de hidrocarburos. Aquí lo que queremos es una mayor respuesta de Pemex para poder tapar esos ductos de manera inmediata y poder trabajar de la mano para disminuir este delito, concluyó Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno de Guanajuato. Guanajuato es uno de los tres primeros lugares en robo de combustible del país, y estos operativos están diseñados para inhibir este tipo de delitos con información de Edgar Tamayo.